y hola gente cómo está mi nombre es el señor bienvenido por el canal en este vídeo les traigo unas funciones o ajustes que no debería activar o que no deberías tener activado o que deberías activar en tu dispositivo pero sería desde el juego sería desde el juego dentro del juego free fire así que bueno si usted le gustaría este vídeo es apoyado llega a pasar la mente de 50 la historia subiendo los dos los dos vídeos ya creo que este segundo vídeo que subo el primero de este tipo de esta categoría de vídeos así que si como les digo si superan la de 50 la y los dos vídeos les subo de las opciones pero internamente del celular así que bueno espero que les guste este tipo de contenido que me den su like suscriban al canal para hacer unos vídeos así no saben lo que me apoyan suscribiéndose y dejando su like también que me siga en mi Instagram que les dejo en la descripción mi página en Facebook en mi TikTok que no les cuesta nada apoyarme por allá también que me comenten qué vídeo les gustaría que les trajera y qué dispositivo tienen para estar haciendo vídeos personalizados ustedes y bueno las personas que me estén pidiendo vídeos que tienen vídeo pendiente bueno recuerden que estoy buscando soluciones para que les funcione mejor mejor buscando soluciones y por eso las personas que me han pedido vídeo y no se lo subido es por eso para que entiendan que es por eso y no es porque no se lo voy a subir así que bueno vamos a estar pasando con las opciones con los ajustes con las funciones para no hacer el vídeo más largo ya que a veces hay personas que se pasen entonces bueno vamos a pasar con eso nos vamos a ir ajuste bueno ajuste sería ajuste la configuración configuración del juego normalmente nos vamos a ir a donde nos vamos a ir a controles a controles vamos a controles normalmente y que serían las funciones que no deberíamos a tener activadas bueno notificación de eliminación la tenemos que tener en simple nos iría un indicador de daño clásico cambio y nos iríamos a marcador de impacto lo tenemos en clásico información de compañero tenemos en clásico nos iríamos a pantalla en pantalla si ustedes son de las personas que juegan en ultra y que juegan en ultra yo les recomendaría que usarían el clásico usarían alta resolución si ustedes son de las personas que les gustó ganar mayores gráficos les recomendaría esta configuración en normal y fps es alto y clásico así así les gustaría y las personas que jugarán en suave bueno así les da esta conversión en que nos ayudaría nos ayudaría a tener más fps que los fps sean más estable no tener que hay fps tener más estabilidad en el juego que el juego no se nos trabe ni nada que se les traba o que bueno se le va a descargar el dispositivo menos le va a durar más la batería y las personas que juegan en suave o bueno estándar como les digo estándar o suave que jueguen con estos fps en alto en alto ya que nos va a dar más fps y más sensibilidad les va a meter la sensibilidad lo estuve probando y si es verdad que nos aumenta la sensibilidad demasiado gente así que por eso les digo que lo prueben para que vea que si los va les va a funcionar demasiado gente y bueno también esto de cambiar pantalla lo tenemos aquí en encendido y alerta de disparo yo lo tengo encendido pero recuerden algo que entre menos animaciones tengan y menos ajustes tengan ese activado que nos podría este causar así como que les digo cosas en la pantalla así como las alertas animaciones esas cosas entre menos animaciones tengamos bueno está la sensibilidad que ya se le ha subido no es la sensibilidad que siempre estoy usando tendremos más 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 fluidez en el juego y bueno gente esto serán los gustes que yo les estuve dejando espero que les ha gustado y se suscriban al canal también es que mientras menos aspectos menos aspectos de ropa de esas cosas tengamos descargado más mejor todavía nos va a dar el juego así que bueno gente espero que hayan entendido les haya gustado este vídeo se suscriban al canal para hacer más vídeos así también que me gustaría qué dispositivo tienen para estar haciendo como les digo vídeos personalizados y nos vemos en otra ocasión chao chao